¿Has tenido borracheras blackout? Pero bastantes. Ahí seguramente no eras tú. Era una entidad que se alimenta, le das permiso que entre a tu cuerpo porque estás tan relajada. Implica una perspectiva inusual sobre las borracheras, especialmente las de tipo blackout, donde se pierde la conciencia. Claudia Contreras, terapeuta holística invitada en Mi Primera Vez, el podcast, sugiere que durante estos episodios entidades ingresan al cuerpo, provocando acciones que las personas no se acuerdan después. Contreras menciona que estas entidades serían almas que desconocen su muerte, como las de las personas fallecidas en accidentes. Esta teoría, aunque tomada con humor en redes sociales, generó debate. Los usuarios reaccionaron con comentarios jocosos y sarcásticos, como esa entidad besó a muchas personas. Y no era yo, era una entidad. La idea de que una entidad cause estas acciones en estado de ebriedad ha sido motivo de risas y escepticismo, mostrando cómo se mezclan creencias espirituales con explicaciones de fenómenos cotidianos, como la pérdida de memoria durante una borrachera.